RCG Media presenta El siguiente programa es clasificación C Puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 18 años de edad Digital 106.5 FM presenta Plaza Sendero Sur presenta A través de la señal de RCG Media Desde la nueva capital del entretenimiento damos inicio a The Late Show Con nuestro especialista en memes, Elías El guerrero sobreviviente, Finky El ingeniero reprobado en audio, Harry Nuestro casi pensionado, Goñito Nuestro productor tiktoker, Diego Sandía Y la voz que conquista las señoras, Eliud Padilla Y nuestros anfitriones, Ernesto Amescuay, Ceci García Por las cosas de verdad Por robar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Y ahora dicen por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que alguien adornas con tu sonrisa Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Te obliga a que te ame como yo Construye con tus años de existir Hazme sentir Lo que en mi te gustó Inventame Y dale como a mi un beso a él A ver si se te eriza igual a pie Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Enventame Bueno, es buena Tu forma de vestir Que alguien adornas con tu sonrisa Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obliga a que te ame como yo Construye con tus años de existir Hazme sentir Lo que en mi te gustó Inventame Y dale como a mi un beso a él A ver si se te eriza igual a pie Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Hola 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 ¿Cómo están todos? Buenas noches Buenas noches Qué gusto saludarles Iniciando una nueva semana más Inventame Estamos contentos Y de presentar Sobre todo Iniciar así de esta forma Estilo cierreño Sentimentales Clave Privada Estar acompañándonos A lo largo del telate show Al aire estamos acompañándote Ya en vivo Desde el edificio de Rose G Media El gigante de Coahuila La nueva capital del entretenimiento Se llama Saltillo Y desde acá Estamos transmitiendo para el mundo Vamos a presentar a nuestros anfitriones Soy Eliud Padilla Quédese con nosotros Esta hora 45 Bienvenido Amigo Hermano Ernesto Amesco Estás ahí Estoy aquí mi querido Eliud Gracias Y amigos de la República Mexicana ¿Cómo están ustedes? Buenas noches Es un gusto saludarles así de grande El abrazo que les mando Arrancando esta semana y con mucha alegría Estamos ya listos para presentarles Mucho entretenimiento Entrevistas Diversión Eliud Tenemos de todo esta noche mi hermano De todo Pero desde luego De todo como en botica Variedad Entretenimiento Sorpresas Distintos invitados Música con clave privada Nos espera una noche sensacional Mire hasta variedad también Como conductora invitada esta noche Porque no estamos solos No podemos No podemos vivir sin ellas Y hoy aquí Presento a la de los ojos bellos Hoy está aquí con nosotros Como conductora invitada Esmeralda Horta Bienvenida Esmer ¡Ea! 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 ¡Bravo! ¿Cómo estás Esmeralda? Bienvenida Buenas noches Qué placer saludarte Hoy Esmeralda está con nosotros Como conductora invitada Es egresada de la carrera de comunicación En la UNIT ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dijo Liudalgo Una mujer de ojos bellos Sí, 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 sí ¿Te quieres dar mi querido checo? Con un... Mira, chécate en la cámara tres Te va a tomar mi checo Ahí está Ahí está Ahí está Esmeralda hoy con nosotros Nos da mucho gusto que seas acá ¿Tienes novio? No, soltera ¡Ándele! ¡Llame ya! ¿No es cierto? Para nada Bueno, pues qué gusto que estés hoy con nosotros La vas a pasar muy bien Va a estar sensacional Te vas a divertir de lo lindo Así como nosotros Noche a noche, mi querido Liud Lo hacemos ¿O no? ¡Oh! Pero por supuesto Le damos una muy cálida Bienvenida aquí al programa Esme Brillará Mira, con esos ojos Tan hermosos Y su presencia Bueno, ya se irá fogueando Y agarrando la línea Y la onda aquí De Telate Show Programa en vivo Pasa de todo Pasa de todo Acá Y hoy Sobre todo Sobre todo Estoy muy contento Amezcua Esmeralda Dígamelo Dígamelo Porque le recordamos Que como apenas empieza la semana Mira, ya estamos contando los días Para que se llegue El jueves Porque los jueves son Programas especiales Recuerdenlo Por ejemplo Este jueves Tendremos El especial de Halloween Este jueves No se lo pueden perder Porque van a haber Una serie de personajes Todo el talento De todos los programas Vendrán disfrazados De algún personaje Beto Morales Eva Chong Angélica Salinas Pepe Mena ¿No te confirmaron? ¿Sí van a venir? ¿Sí van a venir? ¿Sí van a venir? Todos 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 vendrán de un personaje A ver A ver El YouTube va a venir, ¿verdad? Ah, es sorpresa Es sorpresa Pero yo quiero saber Sí, se van a sorprender ¿Realmente va a venir? ¿Realmente va a venir? Sí Sí Porque Beto a mí A mí Beto No me ha aceptado la invitación A mí Beto No me ha aceptado la invitación No te la ha aceptado No me la ha aceptado Vamos a marcarle Vamos a marcarle Márcale ahorita ¿Vieras? Sí Vamos a marcarle Tan simple ¿Estará despierto? Ahorita eso Ahorita mismo lo arreglamos Mira, aquí no andamos batallando Aquí arreglamos y todo Mira, lo hicimos con Oscar Saucedo Con muchos invitados más Me parece muy bien Para que vengan al programa Vamos a llamarle Tenemos programa especial Entonces hay que invitar al elenco Y a mí Beto Morales nunca Nunca me ha aceptado la invitación Entonces vamos a comprometerlo ahorita A ver, a ver si nos responde A ver si nos responde Ya le estamos marcando A ver si nos responde Beto Morales Vamos a ver Vamos a ver Se me hace Busón de voz La llamada se cobrará Al terminar los tonos siguientes Si nos responde es porque a lo mejor está dormido Ya está dormido Y sabes que lo entiendo Porque mañana conduce muy temprano Muy temprano Entonces... A ver, márcale de una vez más Ok Una oportunidad más Una llamada más Una más A ver Yo creo Yo creo mi querido Eliud Que está dormido Porque mañana muy temprano Muy temprano Tiene que trabajar Venir a... Si es que entran a las 6.30 de la mañana En contacto Pero sí A mi Beto nunca me ha aceptado la invitación Pero no importa Despiértalo Incomódalo Despiértalo Pues le estoy marcando Bueno, en una de esas nos está viendo y dicen Ni más, ya sé que me están marcando Y dicen No, tomen, no les congreso La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes Ni modo Ni modo Mañana lo comprometemos ¿A quién más estás invitando, mi querido Padilla? A todo el elenco Todo el talento De RCG Media Recuerda que Mira, somos una familia RCG Media Estamos unidísimos Y de esta forma Pues también Hay que hacer programas Programas competitivos Para que sepan que traemos calidad Producción Claro Programas originales Como por ejemplo Nuestro primer invitado de hoy Ernesto Mezcuad Latícanos Latícanos de qué va No, pues bueno Mira, les voy a presentar Este arte del Eh Del Ventriloquo ¿Sabes? Es tan difícil Pero pocas lo hacen como ella Bienvenida Aquí A TELATE SHOW Andy Tabata Andy Cantú ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida Muy bien, muy bien Hola ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Por favor, toma asiento ¿Cómo te va, Andy? ¿Puedo decirte Andy? ¿Podemos decirte Andy? Sí, por favor ¿O prefieres Andrea? No, yo soy Andy Andy, Andy Bueno, soy Andrea pero casi todo el mundo me conoce como Andy Y más en este rubro Y por eso es Andy Tabata Porque aquí viene Tabata conmigo ¿Qué onda Ernesto? ¿Cómo estás? ¡Ay, qué sexy! ¡Qué labios! ¿Por qué vienes tan sexy? ¡Qué hojasos! Porque te quería... ¿Cómo se llama? Yo soy Tabata ¿Por qué yo no te acuerdas de ti? ¡Tabata! Salimos la sinana tazada ¡Ay Dios! ¿Salimos? Claro No, Tabata, eso no se dice No, no, no digas marcas Tabata No digas marcas porque luego se me cae ¿Cómo te diré yo? Este... Se le cae Los pretendientes, hombre Ahorita andamos... Pero el ganado, el ganado No, no, ¿qué pasó? No, no. ¿Cómo estás Esmeralda? Hola, Edne Muy bien, ¿y tú? Estoy muy contenta de que estés aquí Qué linda, gracias Oye, no, pues bien contentos de que nos hayan invitado Este... Somos Andy Tabata Y bueno, pues sí, es el arte de la ventriloquía Que es... A ver, Tabata Dine, Dine Qué sexy te ves esta noche Nada más quiero saber de entrada una cosa ¿Dónde compraste esas medias? Estas medias las compré en mi último viaje a Nueva York ¡Wow! A Nueva York ¿Son de allá del centro de Monterrey? ¿En serio? No es cierto Oye, este... No, es que me quería ver bien para conquistarme un chico saltillense A ver, a ver, a ver Voy a regresarme tantitito ¿En Nueva York? O sea, ¿tienes visa o cómo le hiciste? Por supuesto ¿Sí? Por supuesto ¿O andabas de mojada? Me fui de mojada Al cabo no me digo algo, traigo flotadores ¡No! Oye, es que Tabata se acaba de operar hace poco Porque antes no estaba tan producida ¡Ah! Era más planita Era más planita Es que no había tadrino Ah, ok ¿Y consiguió padrino? Y, y conseguí un tadrino y ya me tradujo Ya, ya está bien producida ¿Y Tabata más...? ¿Y tú para cuándo? Yo fui para... Más o menos, más o menos producirse así ¿Cuánto cuesta? Mira, no importa el dinero Lo que importa es conseguirte un buen atrocinador Que no le duela pagarte todas estas cositas ¡Ah! Así es Oye, y en mi show yo les enseño a las chicas Cómo conseguirse un buen sugar daddy Fíjate que tienes que escribir un libro acerca de eso Y, ¿sabes algo? Nosotros también tenemos en RCG Media un muy buen ventriloquo ¿Lo quieres conocer Tabata? ¿Lo quieres conocer? ¡Claro! 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 Porque aquí somos tan versátiles ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa! ¡Miren nada más! Tengo aquí... Te presento mi muñecote Tengo aquí un muñeco... ¡Salúdalos a todos! ¡Salúdalos! ¿Cómo estás, mamacito? ¿Cómo estás, mamacito? ¡Ah! ¡Estás bien bonito, mamacito! ¿Cómo te llamas? ¡Preséntate con el público! ¡A ver! ¡Yo me llamo Javi Jarrito! ¡Mi Javi es la grinaña! ¿Qué dijo? No, no le entendemos muy claramente lo que dice Pero... Pero... Oye, oye, Eliud, espérame Mande, mande A ver, yo recuerdo... Me parece haber visto ese muñequito ¿Qué acaso no es este que era bien grosero? ¡No! ¡Cállate el hocico tú! ¡El mezcua! ¡Cállate el hocico, el mezcua! ¡No! ¡Es lo que te digo! ¡No es grosero! ¡Es bien grosero! ¡Es bien grosero! ¡Es bien grosero! ¡Es marihuana! ¡Poquillo nada más! Pero... ¡Ya! ¡Ganachilo! ¡Sigan allá ustedes! ¡Dejenlo tranquilizar un poco! ¡Sí se le ve! ¡Sacé el toque, el mezcua! ¡Sacé el toque, el mezcua! ¡Sacé el toque, el mezcua! ¡Sí! ¡Sí! Perdona, es un poco marihuana, sí. Sí, no te preocupes, traemos al pájaro chilo. Lo que pasa es que, también en nuestro show, somos Andy Tabata y tenemos otro personaje que ahorita le vamos a presentar más adelante. ¡Ah! Y también, mira, le da con madre Alan Boyce, también. A ver, ¿y qué tal se lleva? No hay como egos, no hay una lucha ahí de pasión, no hay que yo quiero destacar más que tú y que yo. Somos como las banderas, nos llevamos muy bien, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Ahí no acabará muy bien, que digamos, que yo recuerde. No, no hay sarcasmo. Oye, no. No, sí nos llevamos muy bien. Somos dueñas de la marca Andy Tabata, por eso Chilo dice, porque él no sale, ¿verdad? Porque todas nuestras redes sociales es Andy Tabata, porque somos todas las dueñas. Exacto, y Chilo es nuestro, el que carga las maletas y todo. Al ratito lo van a conocer. Sí, y Chilo está contento con ese rol que desempeña. Chilo, eh, se tiene que aguantar. Sí, se tiene que aguantar. Mira, él llegó con nosotras, nos pidió trabajo y... Se tiene que aguantar. Así es, se tiene que aguantar. Pero ahorita lo van a conocer. Muy bien. Y normalmente, ¿cómo viaja Tabata? Mira, yo viajo en una maleta con mini-slip, td a color. A veces me dejan invitar amigos, a veces da cucufato conmigo para no aburrirme. Sí, este, y viajo muy cómoda. Muy bien, sí. Viajo en trindera classic. Oye Tabata, ¿y cómo surge todo esto? Bueno, esa, yo creo que esa, esa tú. Yo voy a responder esa pregunta. Eh, empezó porque mi papá se dedicaba a la ventriloquía. Él, él fue un ventríloco llamado Ventura Cantú. Eh, falleció en el 2010. Eh, pero, bueno, él fue como que mi inspiración. Cuando era niña, fue, pues, yo lo acompañaba a todos sus eventos. Yo lo veía, yo veía su show, yo veía lo que hacía. A mí siempre me han gustado las artes. Y la ventriloquía se me hace un arte raro, ¿verdad? Un arte que casi nadie hace. Entonces, yo empecé a imitar a mi papá, ¿verdad? Entonces, yo lo veía en el escenario. Entonces, yo agarraba mis juguetes, mis peluches en ese entonces, o bebés, ¿no? Que yo tenía que no eran muñecos de ventriloquía. Y yo jugaba y como que tenía así de que mi público y así. Entonces, poco a poco fui aprendiendo la técnica, ¿verdad? O sea, no, mi papá no me la enseñó. Yo la aprendí viéndolo. Entonces, este, a mí me gustaba eso, ¿no? Entonces, lo que hacía él en el escenario, lo que, lo que le hacía sentir a la gente. Y al final, la gente como lo, como se lo agradecía, ¿no? Claro. Hacerles pasar un rato, este, agradable, un rato padre. Entonces, todo eso me gustó. Yo cuando estaba niña, yo decía que yo quería ser como él. ¿Y cómo nace Tabata? Bueno, pasaron mucho tiempo, ¿verdad? Yo nunca pensé que lo fuera a hacer así a nivel profesional. Entonces, se me ocurrió hacer un personaje que fuera una muñeca, que fuera como una amiga mía. Yo, más o menos, ubicaba a mis amigas, a las chavas que estudiaban conmigo, que estaban ahí cerca de mí y veía lo que hacían. Entonces, ahí fue creando yo el personaje de una chica, este, pues, como que la mayoría de las chavas se pudieran identificar con ella. ¿Verdad? ¿Cómo? Te lo di, ¿cómo? Bueno, o sea, una chica así, este, superficial, una chica así como interesada. Yo no soy interesada. ¿No eres interesada? Claro que no. Ay, bueno. Algo así, algo así. Algo así. Excelente, excelente. Sí. Bueno, entonces, por ahí va la cosa. Eliud quiere hacerles una pregunta, Eliud. Sí, sí, sí. A Andy. Andy, una pregunta. Dime, dime. ¿Hay algunas situaciones en las que tu personaje, Tabata, se llegue a poner agresiva, se ofusque, se moleste o algo? ¿Cómo la controlas? ¡Dame comer! 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 ¡Dame hamburguesa! ¡Dame hamburguesa! ¡Dame comer! Oye, le hacía de agresivo como ese. No, como ese no. Ese sí ha de estar bien marihuana. Oye, no, pero por ejemplo, cuando no le taga lo que le dice, lo que le tronete, ahí es cuando yo me enojo. Siempre te he pagado completo, Tabata. Al que no le pagamos completo es a Chilo. A él no, porque todo se lo gasta en cerveza y por eso mejor se lo damos a su esposa, ¿verdad? Para que le dé a los hijitos, a los hijitos. Ya conoceremos al ratito al pájaro Chilo. Sí. Pero tengo una curiosidad, mi querida Tabata. ¿Tú tienes algún sugar daddy? Tengo muchos. ¡Oh! ¿Cuántos? ¿Cuántos? Por si gustas. Por si gustas, no. Oye, no, Tabata sí tiene mucho sugar daddy. De hecho, en el show, Tabata le enseña a las chicas a conseguir un buen sugar daddy. ¿Verdad? Y para conseguir un sugar daddy una tiene que ser una princesa. Pero bueno, eso usted lo va a ver en el show. Ok, sí, son clases para conseguirse un sugar daddy. Pero sí tiene muchos, fíjate. Y yo soy la que no he conseguido ninguno. Te digo que te falta ver Teresa otra vez. Me falta volver a ver. Sí. Sí, definitivamente. ¿Y tú Esme? Esme. A ver, perdón. ¿Tú tienes sugar daddy? No. Es lo que Tabata pregunta, o sea. No tienes sugar daddy igual que yo. No, están bien mal. Están bien mal, pero yo las voy a leccionar. Bueno. Ok, perfecto. Andrea, me sorprende la agilidad, la habilidad que tienes. Es impresionante de dominar una conversación, de estar al tiento, pendiente. Hablas tú, habla Tabata y la mano. ¿Cómo se va desarrollando esa habilidad? Eh, es que te digo. Cualquiera lo puede hacer. ¿Yo podría hacerlo? ¿Podrías hacerlo? Es que. ¿O es un talento? Pues sí, pues es un arte, ¿verdad? Y todo arte conlleva un talento, y el talento lo consigues practicando, ¿verdad? Que era lo que estaba hablando ahorita con un amigo, aquí en la recepción, que él me dice que lo ha intentado, y le digo, es que es cuestión de práctica, de verte en el espejo y decir, yo no voy a mover la boca, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la técnica. Y luego ya hablar con tu personaje. Entonces, es, este, mi papá me decía, mi papá me decía que él tuvo un maestro que se llamó Paco Miller, que fue el papá de Edmundo Miller, otro gran ventríloco de aquí de México, que le decía que el secreto de un buen ventríloco es creer realmente que tu personaje existe y que es tu amiga, ¿verdad? Suena un poco loco. Yo sé que suena un poco loco y tal vez sí estoy loca, pero, este, eso es lo que le da la magia. O sea, eso es lo que le da la magia. Incluso cuando estoy en un camerino y vamos a salir al escenario, yo les digo, vamos, chicos, mucha suerte, nos va a salir muy bien, pero sí volteo para que nadie me vea, porque sí van a decir. Ahora, debo serte muy sincero, muy sincero. Normalmente yo he visto a varones haciendo lo que tú haces. Ok. Y, por ejemplo, Oscar Burgos. Ajá. Manejaba algunos, Burundango, por ejemplo. Burundango y Cucufacto, claro. Cucufacto, pero mujeres, es más, estaba este, el mago Frank y su conejo Blas, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. De hace muchísimos años. Y todavía sigue vigente. Pero, ¿mujeres? Hay muchas mujeres. No, es que en realidad ventrílocos no hay y mujeres menos. Yo sí, yo digo, bueno, yo sí veo bastante en videos de ventriloquía en Estados Unidos, en Londres, en, bueno, en todas partes del mundo. Y, este, hay una chica, Nina Conti, una inglesa que me gusta mucho. Existe una chica que se llama Jolly Pacheco. Jolly Pacheco, ella es de Estados Unidos, es latina. Bueno, habla en español, no sé de dónde es, pero, pero habla español muy bien. Y, ella tiene comedia religiosa. Ella utiliza la ventriloquía. ¿En serio? Sí. ¡Guau! Entonces, y tiene muy buena técnica, ella. Y, este, y he visto varias, pero son pocas. ¿Por qué? ¿Por qué no en este país? ¿Por qué no se ha desarrollado más? Si es una maravilla, es una magia. Es, no sé, no sé. Por eso te digo, o sea, a mí me gusta mucho, me gusta la comedia, ¿verdad? Pero dentro de la comedia, la ventriloquía es lo que más me apasiona. Porque es un arte que es raro. Entonces, a mí me gusta hacer cosas raras. Siempre he sido así de que, no sé, me gusta hacer cosas raras. Qué padre. Y es, la verdad, padrísimo tener a una mujer que se dedica a esto, a este, que para mí creo, para todos es un arte. Vamos a seguir platicando con ambas. Claro. Tabata, vamos a seguir platicando contigo. Pero antes, antes tenemos que ir con Eliud y su muñeco. ¡Claro! Y vamos a ir a una pausa ya. Ya, ya, ya. Ya te tranquilicaste, ¿verdad? ¿Ya estás más calmado? Ya, ya me calmé. Gracias, gracias. Ustedes eres muy bonita. Ay, sí. Gracias. 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 Sí. Gracias. 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 sentimiento único clave privada, sentimiento único, gran talento. Gracias por estar aquí. Lo seguiremos escuchando, muchachos. Vamos a una pausa. Regresamos con más al aire. Estamos acompañándote desde luego en Telate Show. RCG Media. Visita los pueblos mágicos de Coahuila. Coahuila. Disfruta la magia de Cuatrociénegas, la naturaleza de Arteaga y la gastronomía de Farras de la Fuente. Conoce las maravillas de Viesca, la historia de Guerrero, la aventura en Candela y las tradiciones de Musquis. Coahuila cuenta con las medidas sanitarias para que tu estancia sea placentera y segura. Te esperamos en nuestros siete pueblos mágicos. Haz turismo responsable en Coahuila. Fuerte. Coahuila es. Porque tú lo pediste. Primer vallenato FED Saltillo. Sábado 30 de octubre en instalaciones de la feria. Llegan desde Medellín, Colombia, los inquietos del vallenato. Andrés Landero Jr. Eunice Velázquez. Escuadrón Colombiano M19. Yuridia y su México vallenato. Venta de boletos en JTR Sombreros y taquillas de la feria. ¿Te perdiste tu programa favorito? Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como RCG Media, donde podrás ver lo que más te guste las veces que quieras. Además, suscríbete a nuestro canal RCG en vivo para ver nuestra programación las 24 horas del día. Estamos en todos lados. Estamos en YouTube. RCG Media. En el gobierno municipal de Saltillo cumplimos. Construimos una ciudad incluyente y con oportunidades para todos. Otorgamos más de 220 mil apoyos económicos y alimentarios. 39 mil apoyos escolares a niñas, niños y jóvenes desde preescolar hasta maestría. También más de 40 mil becas para personas con discapacidad. Entregamos 4,600 aparatos auditivos y 2,000 aparatos funcionales y ortopédicos. ¡Lo hicimos juntos! ¡Todos por Saltillo! ¡Fuerte Coahuila es! 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 ¿Ya se conocían? Yo lo conocí cuando nació. Desde que estamos chiquitos nos conocemos. ¿Quién es mayor? ¿Quién nació primero? Él, él es el mayor. Yo soy el del medio y luego va mi hermana. Vamos a presentarlos. Obsequio y regazón. A mí el nombre de obsequio me gusta mucho. Es como tierno. Hay un obsequio, como un regalo, como algo bonito. ¿Pero regazón? ¿Por qué regazón? Es que la regué mucho. ¿Pero por qué el nombre? Pero en sí soy Charlie Regazón. La realidad es que mi papá pensaba que cuando te daban un regalo decías ¡Ay, qué regazón! Entonces por eso le puso regazón. De hecho ya la estás regando porque no te escuchamos ni nada. Ahorita nos van a pasar un micrófono. ¿Será posible que me pases un micrófono, mi querido Toño? ¿Pero yo sí me escucho? Aquí estamos preparados. Toño es un personajazo. Eso, mi Toño, eso. No te veo la cámara, Toño. No te veo la cámara, Toño. ¡Toño! ¡Ay, Toño! Hay que empezar otra vez. Hay que empezar otra vez. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenidos. Yo soy Charlie Campa, Charlie Regazón, y él es Obsequio. Sí, yo soy Obsequio. Ah, no, tu micrófono sí sirve. Oye, yo me puedo sentar así. Es que yo veo que cuando van a las entrevistas se sientan así. Pues mira, por ejemplo. Así. Mira, ya viste a Tabata cómo está sentada. Nos sentamos como ella. Ya viste a Andy cómo está sentada y a Tabata. Hay que sentarnos como ella. Hay que seguir el telón. A ver, de todos nos sentamos igual. Ajá. A ver. Vengase para acá. Listo. Ay. Oye, yo también quiero ser un muñeco de ventriloquía. ¿Quieres un muñeco de ventriloquía? Sí. Muy bien, a ver. ¿Y qué tenés a la mano? Les va a dar acá una lección. Una lección. Venga. A ver. Eh. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hazme la voz. Ah, hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Ay, ay. Bien. Pero jállalo. Jállalo. Oye, tú eres muy inteligente. Ah, sí, soy muy inteligente. A ver, tú vas a la escuela. Sí, yo voy a la escuela. ¿Qué sabes en la escuela? ¿Qué te gusta de la escuela? La salida. No, no, no. Durante la escuela. El recreo. No, pero dentro de las clases, del aula. La maestra. No, a ver. ¿Y qué te enseña la maestra? Las piernas. ¡No! Ya, ya, ya. No, ya no vamos a hacer esto. Nosotros somos humanos. ¿Cómo viste, Andy? ¿Lo hicieron bien? Excelente, excelente. ¿O hay manera de pulirlos? Extraen, fíjate que cuando son duetos, y ustedes no me dejarán mentir, cuando son duetos de comedia, dicen, ay, andabas con ritmo diferente, ¿verdad? A veces, a veces. Es cuando eres ventriloco, no tienes ese problema. No, pues vas a tu tiempo. Yo, eh, hazme rápido, deja de correr. Me tomo la pata, se cae, ya, echamos ganas. Oye, pues, ¿qué pasa? Estamos muy contentos de estar aquí. Oye, quiero que sepas que es... Obsequio y regazón. Presente. ¿Qué tan regañón es regalito con ustedes? ¡Regalitos! ¡Oh, regalitos! El regalito se porta chido. El señor Carlos Campa, ¿no? Sí, el señor Carlos Campa, sí, es enojón de repente. Es muy estricto y nos dice cuando la echamos a perder y cuando nos va bien. Es buena pregunta. ¿Los trata como hijos o como un maestro? Pues yo le digo papá. Yo creo que me tiene que decir hijo. Pero hay lugar y momento para todo. Digamos, en el escenario obviamente se supone que ya lo ensayamos y si la regamos o algo. Muchas veces el público no sabe que la regamos. Pero ya al final nos dice, miren mijo, tienes que hacerle así, tienes que hacerle así, tienes que hacerle así. Mucho, nuestro problema principal cuando íbamos empezando era que hablábamos muy bajito. Sí, entonces nos acercábamos al micrófono. Entonces por eso nos golpeaban. Oye, no, no, no. No es cierto, no es cierto. No es nada de cocina. No, no es cierto, no es cierto. Érme para exclusivo. Regalito es golpeado. No, no, no. Enteres usted. Mi papá siempre ha sido muy buena onda, siempre ha sido muy buena onda para enseñarnos y para todos, siempre ha sido muy buena onda. Oigan muchachos, este regazón y ¿cuál fue la razón de ponerte regazón? ¿De regazón? Pues mi papá dijo, ok, yo soy regalito, él es obsequio y yo pues rimaba regazón porque él decía que, ¿qué decía? Sí, sí, o sea que cuando estaban como un regalo grande era, ah, un regazón. O sea, ¿fue un embarazo no planeado? Sí, básicamente uní la relación de mis padres. Por eso es el mayor, sí. Pero eso fue antes de que yo naciera. ¿Qué tantos filtros tenemos? Disculpa, ¿qué hora es? Niños, váyanse a dormir. Y cuando tengas un hijo regazón, ¿cómo le vas a poner? Regazoncito. No, yo le voy a poner el nombre que escoja la mamá. ¿Para qué? ¿Cagazón? Problemas. ¿Le vas a poner cagazón? No, 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 ¿qué no crees? Por ahí no salió, ¿sabes? Por ahí no salen los bebés, lo descubrí hace mucho. Ese, ese hubiera sido un trancazo. Es verdad. Hubiera sido un trancazo de nombre, ¿no? Sí, la verdad. Mi papá sí lo pensaba para mí, pero no. Con ustedes, obsequio y cagazón. Entonces, ¿cómo se llamaría el tuyo si el mío es cagazón? No, el mío se llamaría... ¿Cómo, cómo, cómo? Ya sé, ya sé, ya sé. Príncipe Howard T. Ya sé, ya sé. Ya sé. Tu hijo se llamaría presente. Presente. Presentito. 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 Sí, sí, sí. Y entonces cuando vaya a la escuela, güey, presente. 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 ¿Qué te va a decir? Por eso, presente. Pues por eso, presente. 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 Niño, campa, ya, aquí estamos, listos. Ya, ¿para qué? ¿Qué la regan? ¿Qué tan complicado es ser hijos de quien son, por ser la figura que él? ¿Qué es? O sea, me imagino yo, o sea, han de ser unos zapatos difíciles de llenar. Porque los zapatos de los payasos son más grandes de lo normal. Sí, sí. No me quedan a mí. Ya lo cambiamos. Estamos teniendo mal. A lo mejor se trajeron tenis los zapatos. La verdad, la verdad para él no quería que fuéramos payasos. ¿Cómo? No, dijo, mijos. Bueno, llegamos nosotros a, pa, queremos ser payasos, así como ustedes. ¿Estás tonto o qué, mijo? No, tú no puedes ser payaso. Sí, luego llegaba yo y decía, pero como estaba más chiquito, entonces era, papi, papi, papi. Quiero ser payaso. Y decía, no, ¿estás tonto o qué? Estudia, estudia. Y luego llegamos con mis tíos. Oye, tío, tío Pompo, queremos ser payasos como tú. No, están tontos, hijos. Estudien, estudien. Van a estar ganando cinco mil pesos la hora. No, no, no. Dejan en qué estudiar. Ya, bien aguitados, fuimos con mi abuelita. Nos dicen, mijos, ¿qué tienen? No, es que estamos bien tontos. Háganse payasos. Y así, ¿quiéns? Bueno, somos payasos. Necesitamos, ¿eh? Ah, mira, eso es como yo. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Ay, ese guapo. Yo no tengo una foto sexy. Ahorita se las mando por WhatsApp. ¿Hola? Mira, ahí está. ¿Qué fue? ¿Se te salió uno? ¿O por qué el humo? Hay uno. Ah, está viendo el humo. No, sí, ¿cierto? No tengo lentes. ¿Se te está escapando un gas? Es el otro. Sí, es que ya no me aguantaba. Ya llevaba como una hora. Oye, mira, que hubo un Photoshop ese, ¿eh? Mira, mira. ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! Está viendo, esa fue culpa de la secretaria de él. ¿Por qué? Porque yo soy su secretaria, pero él es mi secretaria. Nos compartimos aquí a hacer el business. Mira. ¿Qué están haciendo? Platíquenos. Ahí estamos enseñando cómo estar en forma en cuarentena. Cuando estaba en cuarentena, ahí estábamos enseñando cómo estar en forma. Bueno, todos seguimos en cuarentena, pero... Es una rutina. ¡Guau! Y es un sketch que hicimos. ¡Ay, ay! ¡Eh! ¿Están los chalecos? ¿Qué estamos diciendo ahí? No me acuerdo qué estamos diciendo ahí. Improvisamos como en este programa. Seguimos echándole. ¡Ah! ¡Qué divina! Mi hermana. ¡Oh! Se equivocó. Se equivocó. ¡Qué rosadito estabas! Oye, ¿por qué hice eso? ¿Por qué? Oye, lo que hay que hacer para comer, ¿verdad? No me pagaban. Mejor, estudien. Estudien ahí. Estudien. Luego van a terminar de payasos ganando 5 mil dólares la hora. Oigan, muchachos. ¿Y esas rutinas, dónde las encontramos? ¿En Facebook? ¿Y YouTube? Bueno, pueden encontrar varios de nuestro contenido en nuestras redes sociales. En YouTube estamos como... En YouTube estamos como los Campa Brothers. Y ya. Ya, si nos buscan Campa. Si buscan Campa Brothers o Obsequio y Regazón, así vamos a salir. O Charlie Campa y Briega Campa. Ahí salimos. Ajá. Ahí nos pueden seguir. Pero, por ejemplo, ¿lo hacen en vivo cuando es a través de YouTube? ¿O no tienen un proyecto ya para hacer algo en vivo, en directo? Bueno, en vivo... Con los errores que conlleve, claro. Pero, en vivo, lo que trabajamos en vivo, pues, es en el circo. Y en este momento estamos en vivo. ¿Pero en internet? ¿En internet no tienen nada? Bueno, a veces hacemos en vivos en TikTok y en Instagram. Pero muchas veces es más... Bueno, todas las veces son grabados, editados, para darles algo más de calidad. Claro. Y Tabata, ¿dónde se puede lucir, Tabata? ¿Dónde la vemos? Ah, bueno, nosotras... Facebook, Instagram. Sí, claro, en todas las redes sociales ya hasta tenemos OnlyFans. También nos onlyfans. ¿Ya tienes OnlyFans? ¡Claro! ¿Pasa la clave? ¡Claro! ¿Qué es eso? No sé que sea OnlyFans. ¡Explícale! ¡Ay, amiga! Tengo que enseñarte. Sí, tenemos... Bueno, es que Tabata me enseñó a mí, ¿verdad? Es ahora que la enseña Esme. Oye, pero vamos a tener también presentaciones. Venimos muy seguido aquí a Saltillo y este sábado vamos a estar aquí. Para que nos busquen en las redes sociales, vamos a estar aquí en Saltillo. A ver... Sábado 30 de Halloween. Me voy a regresar tantito y ahorita caemos a este punto. Ok. Por lo que acabo de escuchar, y estarán ustedes de acuerdo, aquí la sensual es Tabata. Claro. ¿Estabata? Yo soy la nadistra. Aquí la hat es Tabata. Claro. ¿Cuándo abriste el OnlyFans? ¿Cuántos seguidores tienes? Y discúlpala en discreción, ¿a cuánto andas cobrando la membresía? Si quieres nos dices, si quieres nos dices, luego de la pausa. Ah, vale. Va, 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 va. Ay, qué bueno. Es pausa. Ya estamos ansiosos por escuchar. Bueno, que nos canten, que nos sigan platicando. Está re divertido el programa hoy. Y hay mucho más después de la pausa, efectivamente, aquí en Telate Show. R.C.G. Media El círculo virtuoso de la comunicación se complementa. R.C.G. Televisión, R.C.G. Radio, R.C.G. Prensa Digital, R.C.G. Espectaculares, R.C.G. Media, 360 grados. Mega Owlet Vitromex. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Ven y conoce el nuevo Mega Owlet Vitromex. Sorpréndete con nuestros descuentos, promociones y variedad de pisos en general. Nunca has visto nada igual. Estamos seguros de que te encantará. Visítenos en Boulevard Fundadores 2677 Colonia Avícola en Saltillo, Coahuila. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Mega Owlet Vitromex. 24-7. Acompaña a Ernesto Amezcua y Daniel Alessier. De lunes a viernes, 12 p.m. 24-7, mediodía. Día R.C.G. Media. R.C.G. Media. Sigan cantándonos en Telate Show aquí, otra vez, los señores de Clave Privada. ¡Ah! Como el frío en los huesos, como sangre que corre al sentido en la pasión. Como ser que llega y gobierna el alma por completo, no tengo solución. Mi mente pinta la sonrisa, se coran mía, ahora me abrigo en el miedo, comprando tu vientre, si escucho tu voz. Hay trozos de sentimientos que guardan mi cuerpo cuando nos tenemos, y a veces no entiendo si mi alma lloró. Ya no perdamos el tiempo en tantas discusiones, es tiempo de que volvamos y que me perdones, algo por lo que los dos estaremos felices, tú también quieres que vuelva, si me lo permites, voy a amar el peor. Voy a amar todo chiquita. Como ser que llega y gobierna el alma por completo, no tengo solución. Mi mente pinta las sonrisas, se coran mía, ahora me abrigo en el miedo, comprando tu vientre, si escucho tu voz. Hay trozos de sentimientos que guardan mi cuerpo cuando nos tenemos, y a veces no entiendo, si mi alma lloró. Ya no perdamos el tiempo en tantas discusiones, es tiempo de que volvamos y que me perdones, algo por lo que los dos estaremos felices, tú también quieres que vuelvas, si me lo permites, voy a amar el peor. ¡Gracias, mas viajes! ¡Gracias, mas viajes! Bueno, 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 vamos con la entrevista, mis chicos, ¿cómo están? Buenas noches. ¡Ea! ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidos, clave, clave, pásenla para acá, chicos, clave privada. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. Preséntense, por favor. Mi nombre es Gaddafi Adalberto Martínez Cedillo. Ya, tocas el bajo bass. El bajo bass. El bajo bass. Lo haces muy bien. Además, se escucha bien padre, cinco cuerdas, sensacional. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Alejandro. Alejandro. Soy el vocalista de clave privada y aquí andamos, mire. No, hombre, bienvenido, por favor, acá. ¿Cuál es la clave privada para poderlos a ustedes contratar? ¿Cuál es la clave privada para poderlos a ustedes contratar? Este, bueno, primeramente, buenas noches. Soy Adolfo Ramírez. Soy la segunda voz de armonía del grupo clave privada. Este, nos puedes encontrar en Facebook. Acércatelo un poquito para... ¡Eso, eso! Nos pueden encontrar en Facebook como clave privada. Esa es nuestra principal red social. También ahí, pues, aparecen los números que tenemos para cualquier contacto. Y excelente. Me imagino que van a cualquier tipo de eventos. A lo mejor una despedida de soltera, a lo mejor un cumpleaños, quizá un bautizo. ¿Tocan de todo, muchachos? Sí, así es. ¿De todo o nomás las que se saben? De todo un poco. ¿De todo un poco? Sí, de todo un poco. A ver, pásame el micro acá. A ver, si les pregunto si se saben la de... ¿En menos de un minuto, tercer elemento? ¿Se la saben? No, no. Se las pusimos difícil, ¿verdad? La verdad, somos más como... Estamos más inclinados a lo que es el estilo campirano. Bien, bien, bien. De Sinaloa, realmente traemos de todo un poco. ¿Campirano un poco al estilo quién? Sinaloa, sí. Bueno, pues, son dos guitarras, lo que son dos guitarras y lo que es el bajo. Pero, por ejemplo, un grupo de referencia para más o menos ir... Pues, lo que es Miguel y Miguel son los primordiales. ¿Quién, quién, quién? Miguel y Miguel. Miguel y Miguel. Miguel y Miguel, sí. Sí, sí, sí. Sí, Miguel y Miguel, este... ¿Alguien más? ¿Alguna otra referencia musical que por ahí tenga? Todos tenemos influencias. Ariel Camacho. Ah, sí. Ariel Camacho, sí. Ariel. La de... ¿Hay algo? Sí, claro. ¿Qué está? ¿La saben? Sí, güey. A ver, dale, ya les puse algo más fácil. A ver, un pesito. Échale. Ahí está. Con ese micro, ¿verdad? Con ese micro. Sí, Simón, Simón. No. ¿Cómo te pago? Todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente, te demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita destrozada por el diante La tristeza porque me pone a sofrer Te metiste completamente en mi vida Hoy hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti ¡Ajá! ¡Qué bueno! ¡Qué buena! Oye, qué buen Ahí hiciste una buena Oye, qué chido No, ya está Contratados, contratados No, excelente, excelente Oye, ¿tienen algún sencillo en las redes? Estamos ya trabajando en eso Estamos, este, tenemos La verdad no tenemos mucho Tenemos siete meses Siete meses, ocho meses Tenemos poquito con el proyecto Ajá, ¿cuánto es poquito? ¿Un año? ¿Tres meses? Es un siete meses Siete meses, siete meses Oye, pues la verdad lo hacen muy bien Se escuchan sensacionales Yo los escucho muy bien ensemblados Muy bien amalgamados Gracias, gracias Las voces muy bien también Muy bien montadas Y por supuesto que nos encanta tenerlos aquí ¿Van a seguir cantando? Claro que sí Les deseamos todo el éxito del mundo Muchas gracias Vaya de maravilla Por favor, ya cuando presenten su disco Aquí está una plataforma para ustedes Bienvenidos siempre Muchas gracias Y nada, nos encanta que estén acá con nosotros Clave Privada ¿O no te parecen sensacionales, mi querido Eliud? Están espléndidos Están espléndidos, de verdad Y nos da mucho gusto tenerlos Los vamos a seguir disfrutando, por supuesto Esta noche aquí en el programa Clave Privada Seguirán cantándonos Una pausa Regresamos con más de nuestros invitados Este programa Se está poniendo buenísimo Regresamos Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa Hermanos, hijos, padres, madres, amigos Encontrarlos es una responsabilidad del Estado Y garantizar la no repetición Marca al 089 Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas Nos haces falta Tu llamada es anónima RCG Media presenta Próximamente Noches de Vox 24-7 Acompaña a Ruz Belcerda De lunes a viernes 5.30 AM 24-7 Amanecer Vía RCG Media Levanta la mano si ¿Alguna vez has sentido una bolita en tu pecho y lo has dejado pasar? Levanta la mano si ¿Alguna vez has tenido miedo de hacerte una mamografía? El cáncer de mama tiene curas y lo detectas a tiempo No pienses que a ti no te puede pasar En Fundación RCG nos unimos a la lucha RCG Media ¿Qué creen? Ya es lunes ¿Qué pasa los lunes en Telate Show? Llega el tiempo De El misticismo Lo esotérico Las predicciones Bienvenida como cada lunes al programa bellísima Laura García Esotérica La Doñita del Tarot Así es mi querido Eliud Y por supuesto Lunes a lunes es sensacional La presencia de la Doñita del Tarot Todos estamos deseosos De que nos visite Y que pueda platicar con nuestros entrevistados Y decirles a ellos ¿Qué les depara el futuro? Que por cierto Hoy va a atender una llamada del público Hoy va a atender ¿A caray? Sara, Sara ¡Chiste, chiste, chiste, chiste! Lunes del payaso Vamos a bailar Espérate, espérate, espérate ¿Qué onda Ernesto acá con la morrita esta? Ah, no, bueno Lo que pasa es que Cecilia se casó ¿Así sabes? No, no es cierto Sí, Cecilia se casó Hola, ¿qué tal? Me presento Oye Preséntate, por favor Mi nombre es Emerald Y de hecho, Cecilia se casó Y Carmen se le perdió la cadenita ¡Ah! ¡Qué feo chiste! ¡Qué feo chiste! Oye, no, pero ¿cómo se casó? ¿Cómo se casó? Pues, le pusieron el anillo y... No, no es cierto No Sí Pero... Preséntate, por favor, con Harry ¿Cómo se casó? No me digas que estás triste Se casó Cecilia ¿Casó? ¡Ay, Dios santo! No, espera A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cecilia ¿Por qué te fuiste, Cecilia? Desahógate Cecilia Aquí está tu payaso Para eso me trae Aquí está tu payaso, Cecilia Por eso vengo Por eso vengo por ti, Cecilia Y me trena ¿Cómo te llamas, comadre? Esmeralda Me trena Esmeralda Ella trae micrófono Ella trae micrófono Sí, gracias Es que soy del pueblo Yo soy un ranchero Te faltan tablas No te creas Bueno, chiste Chiste Pues no estabas muy triste Pues ya, Cecilia se fue, hombre ¡Chiste! 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 ¿Pero qué no era ventriloco? ¿Y ahora ya es payaso? Pues es que yo reviví Es que versátil Es que yo soy inversático ¡Guau! ¡Venga, chiste! ¡Chiste! ¡Dale el chiste porque Le estás quitando tiempo, Laura! Sí, sí, sí ¡Perdón, Lomita! ¡Chiste! Ahí va el chiste, chiste Así es yo Ahí tiene que estaba una cereza Y luego así va pasando Así por un espejo Y luego dice ¡Cereza yo! Ah, ¿verdad? ¡Vamos con todo! ¡Ahora! Ya me voy a Lo contaba mi abuelito O sea, cuando tú vas Cuando tú vas Esto ya vinieron Discúlpeme, señorita Laura Sí, gracias Lo hiciste bien Lo hiciste bien Laura, perdónanos La interrupción, por favor Sí me puedo quedar aquí, oiga Claro, pues ya estás aquí O sea ¡Ay, chiquito! ¡Ay, Dios mío! Y quería traerles un obsequio Para... Aquí está Ya me la traje Yo soy obsequio Otro, otro Para el dinero Para que les rinda Porque no les ha ido bien O unas tarjetas de crédito, chavos ¿Qué mensaje? No, tarjetas no Es para que lo carguen Su cartera Que lo vaya bien Y que tengan mucha fe ¡Wow! Por favor, todos Por favor, acénte bien El regalo ¿Cómo me...? Muéstrenlo, por favor Muéstralo, muéstralo Ya me conocía, ¿o qué? De cuatro hojas ¡Mira, es un trébol! Es un trébol, está bonito Yo quiero el crédito Y este lo tengo que tener Son tréboles Tréboles de cuatro hojas, ¿verdad? Exactamente Ajá Y este lo tengo que tener En la billetera Ese en tu billetera Lo cargas Y ese te va a ayudar Y el lunes Y el lunes Si Dios quiere Es día primero De limpias Si alguien habla Para que le dé la limpia aquí O te la doy a ti O nos la doy a la casa Te voy a entregar uno a ti también Uno a ti, bebé Muchas gracias Uno a ti Sí, para que te lo ocupamos Vamos Concervalo Ya sabes que de mucho cariño Mucho fe Muchas gracias Y a esta niña preciosa Que está empezando Y que es una niña hermosa Y está muy chiquita Usted no tenga miedo a nada, mamita Échale muchas ganas Estás preciosa Y estás bien bonita Arrójate, arrójate Y tú a mí A mí también me puede hablar así de bonito Es que ella es una bebé Pero tú eres un bebé también Nomás que ella es una bebé Pero yo no estoy hermoso A ver ¿Les parece si lo mostramos todo? Sí, yo lo quiero mostrar Vamos a mostrar este trébol El trébol No, el trébol Este es el trébol de la buena suerte Esa obra Ay, ¿eh? Bonita Ay, ¿eh? Quien guste Ese amuleto Lo pueden conservar en su monedero O en su cartera Me hablan Y yo los tengo preparados, ¿sí? Ok Es muy bueno Les va a ayudar bastante Y el día primero Quien guste una limpia Estoy a su tono Laura Sí, mándeme Yo nunca Yo nunca había visto un trébol de cuatro hojas Oye, tampoco Lo encontró por nosotros Es para la suerte Está padrísimo Conserva Te agradezco muchísimo Al contrario Al contrario Con admiración Para todos Igualmente El de mí está chiquito Porque está chiquito, bebé Laura, si yo estoy en mi casa Puedo buscarte O sea, puedo llamarte Claro Ahí aparece mi celular Ok Y me puedes hablar Para una limpia Ahora el día primero Que es día muy bueno El de noviembre Sí, sí El primero de noviembre Es muy bueno Sí El primero y dos de noviembre Día de muertos también Bueno, ¿qué te parece Si les platicamos Qué les depara No hay ninguna llamada Del público Ah, ahorita hacemos llamada Del público Ya comuníquense con nosotros Miren, ahí está apareciendo El teléfono de Laura Garza Ahí aparece Ahí está su WhatsApp Y esas son las líneas Telefónicas Que nosotros En este momento Ponemos a disposición Del auditorio La persona que llame primero Será atendida por la audiencia Exactamente ¿Te parece muy bien? Claro que sí ¿Te parece bien? ¿Verdad, Mejarrí? Que hablen, que hablen Sí, por favor Llamen ya Pero ya, pero no hablen Para decir majadería No, la gente es muy bonita Y muy buena A ver, mientras Las llaman Señorita Laura Que por cierto Con todo respeto Qué bien te ves esta noche Qué guapo Es que te caigo muy bien Es espectacular Hoy no me arreglaron Me arreglé sola Es espectacular Lo has hecho de maravilla ¿Qué le depara El destino a Andy? Por favor A ver, Andy A mí, a mí Barájame A ver Ay, pero no puedes Es que no puedes Porque te hay pájaro en la mano A ver Bueno, pero puede ser así Cualquiera de las dos Sí, tres veces Ahora, esta Sube en la arriba De esta, ¿sí? Si quieres yo te agarro El pájaro, amiga Ah, a ver, para mí ¿Esta qué? La vas a subir aquí así ¿Así? Y la otra arriba Ok 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 Con tu nombre completo Fecha de nacimiento Con la mente En tu mente Ok Vas a decir tu fecha de nacimiento ¿Está correcto? Pues la crisis fue general Para todo mundo Sí, Andy Pero ahorita le vienen cosas Muy buenas Sí, se las vio muy negras Pero te está Pero te está de nacimiento Ah Tráigan, tráiganlo Táiganlo 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 Y... Claro Sí Te digo Te digo A ver, además Hay que hacer un trabajo O algo para que mejoren Esta situación No, pero esta persona Este... No, no, quita el pie de renglón Como quieras ¿Sí me entiendes? Ok Ajá Pero tú eres... O sea, es un tóxico Exacto Es un tóxico Y ella... No, no, no Es la que frena las cosas Y Chilo lo sabe Ok No le presta todo Mira, yo no sé A ti, de dale Yo no, no le digo A la Andy Que no crean el amor Oye Que no crean el amor Que no creas el amor Tan bonito que es el amor No ¿De cuál fuma Chilo? El amor dura Tú eres como Chilo Quiero una de la que fuma Chilo Oye Ah, ¿sí? No, te vienen cosas Te vienen eventos buenos Y confirmados Y todo Y te viene el éxito Primeramente Traes el triunfo A tu favor ¡Eso! Ah, súper bien Súper bien Y cualquier cosa Bueno, mientras haya chamba Pues el amor Señorita Laura ¿Y Andy va a tener un hijo El próximo año o no? ¿Quién? Andy ¿Va a tener un hijo El próximo año o no? Bueno, está viendo Todos los muñecos que tiene Cuando ya tiene Ya tengo dos Pero otro más ¿Quién es el tercero? Otra ¿Quién es el tercero? Quiero el tercero Bueno, está preparada ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No, no Oigan, déjenme ver Tiempo, tiempo, tiempo Tenemos llamada del auditorio Tenemos llamada del público Alguien que quiere saber su futuro A ver, a ver ¿Alguien? ¿Quién nos llama? Ah, todavía no hay llamada Se cortó la llamada Se cortó la llamada Si usted quiere Si usted quiere conocer su futuro Si usted quiere conocer ¿Qué le depara el destino? Intente de nuevo Alguien ahorita estaba llamando Y se nos cortó la llamada ¿Cuánto? ¿Cincuenta? ¿Sesenta y seis? ¿Sesenta y siete? O setenta y ocho En la terminación Llame ya Porque la ahorita No está todos los días ¿Eh? Puede ser anónima la llamada Es que sabes que A veces como que le da pena A la gente Si le da pena Que eso que el otro No hay problema Bien Que vuelva a intentar Esa persona que se estaba comunicando ¿Con quién quieres trabajar ahora? ¿Quién se anima de los dos? ¿Quién quiere de los dos? A ella, a ella El obsequio El obsequio Dale, dale Con fe Con fe Como si quisieras Que te leyeran del destino Así como juegas Así como juegas En el fin de semana Vamos, como las tarjetas Es Yu-Gi-Oh Se ve que jamás Has jugado cartas En tu vida Sí, sí, sí Soy muy malo en esto La verdad ¿Así? Ajá Ok Dale, tú puedes Payaso Agárra Ándale, payaso A ver Mejor te ayudan A ver La mitad No contestaron Fui con vosotros Tu nombre completo ¿Viste? 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 Obsequio Te está faltando bar Obsequio A ver, a ver Me falta barrio Me falta barrio Ahí va Pues no, no les ha venido Ah, la madre Esa me preocupa Les ha venido Una rachita Mala Eso me preocupa Tiene una persona enferma En tu familia Que ya tiene mucho tiempo ¿Quién será? ¿Quién sabe? ¿Algún perro? No, no, no Es un familiar ¿Familia? Sí Bueno, hay que cuidar la salud Porque esto eventualmente Pudiera darse Viene siendo esposa De un tío Tuyo Ah, ya ¿Sí? Tu papá Es una persona Que hizo mucho dinero Pero Ha tenido Muchas envidias Y lo han fregado Mucho ¿Sí? Pero es un hombre No, no pobrecito ¿Sí? Es un hombre muy fuerte Y va a salir adelante ¿Sí? Entonces ustedes no se enojen Porque Él se altere Él se enoje ¿Sí? Él lleva una responsabilidad Muy grande ¿Sí? Entonces hay que entender Si ustedes están chiquillos Se enojan Imagínate Él que tiene más responsabilidad ¿Sí? O sea A ver Estoy entendiendo algo ¿Hay envidias? Claro que tienen envidias ¿Y qué tan fuerte? ¿Qué tan marcadas están? ¿Qué tan fuertes son? Pues son muy fuertes Porque hay gente que trabaja Con el diablo ¿Sí me entiendes? Pero ellos tienen El éxito Porque tienen una buena madre ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Que ha aguantado Y ha hecho muchas cosas Tienen mucha madre Mucha Van a salir adelante ¿Cómo no? Tenemos llamada en vivo Tenemos llamada en vivo Hola buenas noches ¿Quién está en la línea? ¿Cómo estás? ¿Bueno? Hola Hola, hola Buenas noches ¿Estás al aire? ¿Con quién hablamos? A ver No me escuchas por la televisión Escúchame por la bocina Del teléfono No escucho No escucho Se le acabó el saldo No, no, no Hay otra llamada Ahorita Ahorita Vendrá otra llamada Exacto Ahorita vendrá otra llamada ¿Sí bueno? ¿Quién habla? Sí, buenas noches Ahí está Buenas noches ¿Quién es? ¿Quién habla? Si quieres no nos digas tu nombre Reina Solamente tu inicial si quieres Porque a veces Con carácter anónimo Exactamente Tu inicial Hola Efe Efe Efe, ¿cómo estás? Buenas noches Efe de Fabiola Ah, Efe de Fabiola Pero no sé si es Fabiola Solo dijo que es Efe de Fabiola Efe de Fabiola Dinos qué quieres saber Por favor Efe Quiero saber si en esta ocasión El destino ya me Le podrá dar la bendición de ser madre Lo intenté dos veces Que lo intenté dos veces Ella dice que desea ser madre Pero tú tienes la ilusión Y estás dispuesta a Sí, sí, estoy dispuesta a todo Ok, vamos a ver ¿Qué necesitas saber más, Laurita? Mira, mami Si me gusta Es dar nada más Tu fecha de nacimiento Tu fecha de nacimiento Es 22 de agosto del 94 El 94 22 de agosto del 94 Ok 27 añitos Sí, 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 sí Jalo A ver, nomás una pregunta Mientras Laurita trabaja en las cartas ¿No has podido tú tener bebés, querida Efe? No No, no he podido Oh Mira ¿Tú tuviste una amenaza? De ser un niño ¿Me escuchas, Efe? ¿Me escuchas? Sí, escucho ¿Tuviste una amenaza de embarazo? Sí Ok Ok ¿Hace cuánto tiempo te pasó eso, mamita? Dios santo Hace un mes Dios santo Sí 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8 Pero hay una persona a ti que te envidia mucho A la madre ¿Va a poder tener bebés en lo que eres el año o el próximo? Yo creo que es alguien del trabajo Exactamente Bueno, tú para eso te recomiendo que te des una limpia y el amuleto que les regale a ellos También que me hables y ponernos de acuerdo y dártela limpia y hacer eso Para sacar esto de que te afectó mucho, ¿sí? Pero si te vas a volver a embarazar Nada más que No me tomas mucho picante Chilitos en polvo Con limoncito Que te rabaca la sangre ¿Y se le da antojo? Pues puede ser probado No estar cómico Porque sí, alguna vez embarazada hay muchos antojos Porque ya después te vienen trastornos Pero no estás mal Si vas a poder embarazarte ¡Sí! ¡Que tengas fe, Efe! ¡Ten fe, querida Efe! ¡Ten fe! ¡Muchas gracias! ¡Gracias que nos llamaste! ¡Buenas noches, mami! Ahí aparece mi celular Hay otra llamada, Laurita ¿Cualquier cosa me habla? ¡Sí! Gracias, ahí van a aparecer, querida Efe, querido auditorio, los teléfonos de Laurita Tenemos otra llamada, chicos ¡Otra llamada, querida Andi! ¡Vámonos! Buenas noches, ¿quién habla? María Teneta Montaña María Teresa, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿De qué ciudad nos estás llamando? De aquí, de Saltillo De Saltillo, gracias ¿Qué es lo que tú quieres saber a través de Laurita? ¿Qué me va a pasar en el futuro? Perdón, ¿me repites? ¿Escucharon? Sí, que ¿qué le depara el futuro? ¿Qué le depara el futuro? ¿En el amor? ¿En el trabajo? ¿En qué área particular? En el trabajo ¿En el trabajo? Muy bien Vamos a ver ¿Su fecha de nacimiento? ¿Mes, 10 y año? ¿Me permites preguntarle? ¿Ya tú trabajas actualmente? ¿Y dónde trabajas? Yo trabajo, sí En un salón de belleza En un salón de belleza Gracias Si puede decir su fecha de nacimiento, se lo agradecería ¿Puedes darnos tu fecha de nacimiento, por favor? Primero de enero del 53 Primero de enero, Capricornio, ¿eh? ¡Qué padre! Es buen signo Signos, un signo muy aterrizado Ajá ¿Qué fue? Tienes mucha actitud, mami ¿Sí? Te vienen cambios en tu vida Relación a tu trabajo Eres una mujer muy emprendedora ¿Sí? Esperanzas, pero Tienes muchas envidias Claro, pero las fiestas Sí te sigue el dinero Pero Tienes muchos problemas ¡Ah! O sea, tienes que limpiarte Darte una limpia Hablan por teléfono Y te doy un amuleto Como el que les regalé a ellos Para que te protejas Y te limpies de todo El día primero Yo voy a estar dando limpias Aquí en Saltillo ¿Sí? Vas a estar el día primero de noviembre en Saltillo Primeramente Dios, aquí voy a estar Primero Dios Sí Primero Dios Pero te viene muy bien A ver, ¿podrías hacer una limpia En el programa en vivo o no? ¡Claro! ¿Sí? Sí, te hago una a ti Y ya después que me hablen En cuadradito Excelente Ya nos organizamos ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? O sea, va a fructificar La mujer es emprendedora ¿Sí? Le falta dinero para salirle más al negocio ¿Sí? Ok Para que ella sea muy independiente ¿Sí? Pero si es buena trabajadora Y... Pues mira, ya te la sabes, querida amiga Si tienes problemas de fe Mira Ahí está Ahí está Háblame y nos ponemos de acuerdo Y ahí están los amuletos Ahí están los amuletos Son muy buenos para el dinero Si tienes problemas de fe Si tienes problemas de fe Mi querida amiga Aquí están los amuletos Y con eso te va a ir muy bien Querida Laurita Está correcto ¿Ya quedó, amiga? Sí Muchas gracias Yo te bendiga Bendiciones Oiga, ¿dónde puedo conseguir el amuleto? Bendiciones Bendiciones Oiga, ¿de dónde puedo conseguir el amuleto? Ah, ¿de dónde puede conseguir el amuleto, Laurita? Ahí está Mi teléfono ahí aparece Sí Ahí está Dice Laura García 818 818 029 87 98 87 98 Espero su llamada Una media hora más Que se acabe el programa Ya la puedo tener Yo quiero saber el futuro de Regas Ah, muy bien ¿De quién? De Regas Yo también Yo soy de Regas Hola ¿Por qué te entiendes a Regas 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 ¿No se te hace más bonito el bebé? Sí ¿El bebé, bebito? No, bueno Pero es que ya conocimos el de ellos dos Sí, ya vimos Exacto Para poder ahí completar la tercia Ah, por eso lo hace Yo pensaba El otro se ve más grandote y tú estás bien chiquita No estoy tan grande No, no, no Más grandote No, vos la cara tengo Ajá Oh, my God A ver ¿Vas a partirla tres veces? ¿Agárrastele al micrófono, mijo? No es hot dog, menso Te notó nervioso, Regas ¿Qué estás escondiendo? No, era un chiste ¿Qué estás escondiendo? Estás escondiendo una torta Se me hace que te quieres quedar te quieres quedar con el negocio de los raspados, barra No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, di los ayer. Ya, 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 dino. ¿Les cuento? Sí, güey, todos sufrimos. Cuando separaron, todos sufrimos. Cuéntale, cuéntale. Cuéntale. Yo no he podido dormir. Yo les voy a contar. Monta la cámara. ¿Cuál otro? Uno, dos, tres. Ay, pa' Dios. A ver, ¿fue su papá o no el culpable o el responsable de la separación? No, no hay ningún responsable. O sea, realmente no fue ninguna discusión o algo así. Simplemente ya había, llegó un momento en el que todos tenían planes diferentes. No, hombre, no te preocupes. Es un ciclo que se cierra. Es un ciclo que se cierra. Se pelearon a golpes. Bueno, vamos a ver. Mira, ya tiró las cartas. Ya ahora sí te puedo decir. Tú estás muy dañado. Estuviste enamorado de una chica. Ah, sí. ¿Te vieron la cara? Y tienes una novia en la que eres más muy fuerte con ella y es buena niña. O sea, tóxico. ¿Verdad que sí? No, 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 es sano. Sí, es sano, sí. No, no, es sano. ¿Es tóxico o sexualmente fuerte? Pero él ya estaba lastimado por otra persona. Laurita, ¿es tóxico o sexualmente fuerte? Laurita, no me dejes en visto, Laurita. Ay, perdóname. ¿Es tóxico o sexualmente fuerte? ¿Qué? Pues, este es mi fútbol fuerte. Soy el juetote. Los payachitos que hay noche. Mucho chocomil. Come, mucho chocomil. Sacó a su papá. Mucho chocomil. Sacó a su papá. Ándale, Pancho. Pantera. La dieta de las aves. Ándale, la dieta de las aves. Bueno, vamos a darle porque hay otra llamada al aire que nos aguante tantito. Pues echarle ganas porque estuvo muy fregado, pero viene el éxito. Ay, je. Entonces hay que ponernos las pidas, ¿sí? Se le dé mucha feria, ¿verdad? Primeramente Dios tiene que sacar como su mamá. Laura, ¿nos regalas una consulta más al aire? Claro que sí. A ver, ¿a quién tenemos en la línea? Hello. Hello. A Monse. Monse, ¿cómo estás? Bien. ¿De dónde nos estás viendo en este momento? ¿Dónde nos ves, Monse? De aquí, de Saltillo. De Saltillo. ¿Qué quieres saber, Monse? Buenas noches. Buenas noches, mi futuro. No sé si se puede. ¿Futuro en el amor, en el trabajo, en la salud? ¿Futuro novio? Pues sí, de todo. En el trabajo, que ahorita me encuentro desempleada. En el amor, de todo. En el amor, en el amor. Vamos a ver en el amor. ¿Fuera de nacimiento? A ver, Monse, ¿cuándo fue la última vez que tuviste pareja, novio, relación? Empatía. Hace un año y medio. ¿Un año y medio? Vamos a ver por qué no le va bien el amor. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento, mami? 0-2, 0-5 del 2000. Ok. 21 años. Está chiquita, está joven. Está joven. Está bien que quiera trabajar en esto, porque hay de 21 años que ni trabaja. Pues es una persona que le echa muchas ganas a lo que hace, sí. Pero eres una persona que eres muy envidiada, mami, sí. Sí, tú tuviste una relación. ¿Tuviste? ¿Tuviste una relación? Tuviste una relación y fue algo tóxica esa persona. Qué raro. Sí. ¿Sí tuviste, Monse? Y él te dejó sombreada. Sí, sí, sí. Y ahí en adelante tú no has andado con alguien. Sí has tenido pretendientes, pero o tú no quieres o se te alejan, ¿sí? ¿Quieres formar un ganado? Monse, ¿es cierto eso? Sí, es correcto. Mala. Ay, Dios mío. Mala. Entonces, tú háblame por teléfono y ya platicamos sobre eso. Sobre esta persona que te hizo mucho daño, ¿sí? Eres muy bonita. Y quieres que también le hablan. Y tienes que salir adelante, ¿sí? Sí. Ahí aparece mi celular. Me hablas y nos ponemos de acuerdo, mami, ¿sí? Ok, sí, está bien. Buenas noches y bendiciones. Y bendiciones también para ti, mi querida Laura. Gracias, Monse, que nos llamaste Laurita. Eres un encanto. Gracias, que viniste. Ahí están los números telefónicos de Laurita para que la puedan localizar y recuerden, aquí está el amuleto, ¿eh? Ah, sí, muchas gracias. Ya la guardé. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, por esta buena fe. ¿Qué te pareció, mi querido Eliud? Estuvo padre, ¿no? Buenas noches. Hola, Laurita. Pues mucho amuleto y todo, pero... ¿Qué onda para mí? No hay nada, no hay naranjas. No se ve acá el amor, el cariño para todo el staff, allá todo en el estudio y acá... Nothing, nothing, nothing. Vamos a una pausa. Regresamos. Ah, antes de la pausa. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Llega el Bucks a RCG Media. ¡Ay, tiro! ¡Ay, tiro! Este 30 de octubre, desde el gimnasio Nazario S. Ortiz Garza y en exclusiva vía RCG Media, Yamilet Nópez Vázquez contra... Mayela La Cobrita Pérez. Además, Hugo el Tigre Castañeda versus Alejandro Hernández y ocho peleas más. ¡Imperdible! Un evento nunca antes visto en Saltillo porque las noches de Bucks de RCG Media llegaron para quedarse. Una pausa. Regresamos. ¡Atenla de Show! RCG Media Esta es tu sangre cuando te inyectas, cuando inhalas, cuando te accidentas bajo los efectos de las drogas, cuando le haces al dealer. No importa qué droga química te metas, de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000. Mejor, métete esto en la cabeza. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. La solemne entrada del Ejército de las Tres Garantías a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Y el ecosistema de manglares con el cocodrilo mexicano y la garza chocolatera en la Reserva de la Biósfera Ciancán, Quintana Roo, Patrimonio Natural de la Humanidad. Juntos en el billete de 20 pesos conmemorativo del Bicentenario de la Independencia Nacional. Revisar es efectivo. Banco de México. Octubre también es el mes del testamento y en la Notaría 106 te otorgamos el 50% de descuento en tu trámite. Deja tu tranquilidad en nuestras manos. Agenda tu cita al 844-485-3263 y hereda tranquilidad. Boulevard José Musa de León, 1447. Notaría 106. 844-485-3263. RCG Media Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré ¡Báilele, compáile! ¡Qué bonita! Y se ha brillado de mí solo con su sonrisa Y me tiene pensando solo en su carita Me parece que me enamoré Como dice, como dice, como dice Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré No sé cómo fue No sé cómo fue miren a ella porque es tan bonita, me parece que me enamoré, que bonita, y se ha dueñado de mi solo con su sonrisa, y me tiene pensando solo en su carita, me parece que me enamoré, como dice, como dice, sin querer solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré, solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré. ¡Ey, clave privada! Están aquí en Telate Show, y vamos a hacer otra invitación más antes de la pausa, miren, muy rápidamente, RSG Media y Golden Promotions, se está invitando porque trae en exclusiva, este sábado 30 de octubre, a Jorge, el travieso Arce, sábado 30 de octubre, una super firma de autógrafos, a partir de las 12 del día, desde La Guira, La Guira está en periférico, Luis Echeverría, número 1570, Plaza Capital, en el local número 10, hay que llegar con tiempo, portar desde luego es obligatorio, portar el cubrebocas, y esto es previo a las noches de Bugs, en RSG Media, en exclusiva, se parte de esta acción con instabet.mx, y no dejes de asistir a esta firma de autógrafos, con Jorge, el travieso Arce, invita, RSG Media y Golden Promotions. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucho más, el bloque, el último, el mejor, en Telate Show. RSG Media ¿Te imaginas qué sería de la cocina mexicana sin el jitomate? Su sabor lo llevó a ser indispensable en un sinfín de platillos, y su cultivo es una de las grandes aportaciones de México para el mundo. Su consumo nos ayuda a mantenernos saludables, pues nos aporta vitaminas y minerales. Existen muchas variedades de jitomate y son distintas en tamaño, forma, color y sabor. Se produce en varios estados del país y la Central de Abasto de la Ciudad de México es uno de sus principales centros de distribución. Nuestra rutina diaria es de 3 de la mañana despertarnos, venirnos para acá, para la Central de Abasto, llegar a abrir el negocio, en este caso cuando se trata de ir a conseguir la mercancía, pues vamos y tratamos de traer el mejor producto al mejor precio para ofrecerles a nuestros clientes, para que tengan el mejor producto en su mesa y así darles un mejor servicio. La mayoría de jitomate llega acá a la Central de Abasto de Iztapalapa y ya de aquí se viene a surtir mucha gente. De hecho, los mercados, tianguis, toda esa gente, aquí viene a surtirse. Personas que tienen recaudería, todo eso, se surten aquí. La mayor parte de jitomate viene de Sinaloa, de Sonora, Nayarit, Estado de Jalisco, de Hidalgo también están entrando ahorita. La mayoría de invernadeos vienen de Hidalgo ahorita. Ahorita se viene la producción temporal de Morelos. Morelos empieza a producir jitomate. Si has escuchado hablar del jitomate saladez, ten en cuenta que es el mismo que el Roma o Guaje. Es de forma alargada, algo ovalada, parece una pera o guaje. Por eso en algunas zonas del país se le conoce como guajillo. Al comprarlo, prefiere el que no tenga manchas y que su consistencia sea firme. Mire, la calidad de jitomate es... el tamaño y la textura. Debe de tener buena consistencia para que el jitomate se pueda rebanar y no se deshaga. El jitomate viene ahorita de Morelos, de Puebla, que es temporal. Está la mejor calidad ahorita ahí. Vengan, es más barato. Hay muy buenos precios, sobre todo. Y dura, dura mucho la verdura. Están las cosas frescas y es de calidad. Hay que consumir productos mexicanos. En Huasca de Ocampo, en Hidalgo, se produce en Invernadero. Nosotros aquí nos hemos quedado con aproximadamente 25 variedades de jitomates y 10 de cherry, que son los que más gustaron a los chefs y a las personas. Nosotros nos guiamos mucho por los... A mí me gusta mucho venderle a los restaurantes porque el chef me va diciendo, me va indicando cuál es el jitomate de mejor sabor, de mejor consistencia, el que le gusta para cierto platillo. Entonces, eso me indica también que a las personas en su casa les va a gustar también. Tal vez se vuelva repetitivo, pero siempre he dicho que en el mundo existen más de 30 mil variedades de jitomates y es bueno que la gente lo conozca. Sobre todo que se den la oportunidad de conocer otros sabores, otras texturas, otros colores. Y en este caso, lo que almacenan nuestros jitomates son minerales y por eso tienen un sabor extraordinario, es un sabor natural, es el sabor real del jitomate. Y por eso yo invitaría mucho a la gente que consuman productos locales. Vamos cambiándonos el chip, vamos dándonos la oportunidad de conocer otro tipo de variedades. El jitomate está disponible todo el año en nuestro país y al ser tan saludable, lo puedes incluir en tu alimentación diariamente. ¡Aprovechalo! Bueno, pues ya estamos aquí al cierre, casi, casi... Oye, ¿qué padre está Chilo? Sí. Oye, Andy, ¿dónde te vas a presentar? Ah, sí, vamos a estar en un bar este sábado 30 de octubre ahí en Rufino Tamayo. El general... No, 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 Rufino Tamayo. ¿Dónde? ¿Dónde, Chilo? ¿Dónde? El general... Ya no me da esa cosa tú, Chilo. Chilo. No lo van a cobrar. Le vamos a pasar la factura a Chilo. Tú no te preocupes. ¡Qué tiene! Yo la pago. ¡Eso! ¡Ay, barro! ¿Y qué podemos disfrutar en este show del próximo sábado? Oye, se la van a pasar súper bien. Va a haber grupo en vivo. Vamos a estar Tabata, Chilo y yo este próximo sábado 30 ahí en Rufino Tamayo. Bueno, por allá nos vemos. El general, dilo. ¿Pero cómo se llama el lugar, hombre? Dios mío. ¡En general, cantina, gordita! ¡Órale, ya digo! En el general. Ahí vamos a estar. ¿A partir de qué hora tú trabajarás? Pues como a las 10 de la noche empezamos. Excelente, excelente. Tabata es de maravilla. Lo vas a hacer sensacional. Muchas gracias. El público de Saltillo es fantástico. Es fantástico. Ya hemos venido, ya hemos venido varias veces y nos va súper bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchachos, ¿y ustedes andan muy inventivos? Andan en carro. ¿Qué proyectos hay? Circo, teatro. Estamos en grabaciones de nuestro EP de música. Ya tenemos dos canciones grabadas. Ok. Y faltan dos canciones más. Los videos musicales y de shows. Nos estamos presentando toda la semana en el Circo de los Payasónicos. Ahorita estamos en Juárez, Nuevo León. Ya quiero verme. Somos vampiros. Ya dormiré cuando esté viejito. Son mis tres de la tarde ahorita. ¿Jueves? De lunes a domingo. De lunes a domingo. Todos los días tenemos show en el Circo. ¿Y no les da miedo estar en Juárez? La verdad que sí. Somos raza. Yo no es por decir nada malo de Juárez, pero se metieron a robar a mi camarino. No sé por qué se robaron su maquillaje. Pero quiero mucho a la gente de Juárez. Estaban comentando que ya están preparando disco. ¿Cuándo vienen a Telate Show como invitados artísticos, musicales a cantar? Cuando nos vuelvan a invitar. Cuando nos inviten aquí, vamos a estar. Cuando nos dicen. Déjenos terminar las canciones. Ahorita nomás llevamos tres. Gracias, Harry. Listo. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias. 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 Esto fue todo. Mañana volveremos. 10 de la noche a Telate Show. Cuanto más nos vemos, más en común tenemos. Soy Eliud Padilla. Que descanse. No se olviden de tener dulces sueños. ¡Ah! Plaza Sendero Sur. Digital. Digital. 106.5. Más pop. Presentó. RCG Media presentó.